Recibimos de la consultora española que financia CAF para la provincia de Salta el informe final, completo, abarcativo y total de nuestro proyecto nodo logístico. Es columna vertebral de nuestra gestión. Si hay un corazón que debemos animar y un complejo e histórico problema que debemos resolver en Salta es la dificultad en términos logísticos para transportar la excelencia de todas nuestras cadenas productivas y hoy motorizado aún mucho más por la urgencia que tiene el sector minero en su crecimiento y expansión. Este proyecto, insisto, vertebral de la gestión del gobernador Sáenz hoy ha sido expuesto en toda su plenitud y podemos decir con muchísimo, pero con muchísimo más entusiasmo al que ya teníamos desde que hemos parido esta gestión, esta idea, esta necesidad que tiene impactos extraordinariamente favorables no sólo para nuestra provincia y toda su cadena de valor sino para la región, para el país y para todo el corredor bioceánico del Capricornio que se vería beneficiada por este centro neurálgico multimodal de carga localizado en Salta, en General Güemes, que tiene también una razón geoestratégica de ser esa localización. Allí confluyen los ramales, es el corazón del corredor, es la macro región norte que nos vincula con toda Sudamérica, así que muy, pero muy firme avanza el proyecto nodologístico. El sector privado es un actor fundamental, hay muchísimas reuniones y gestiones en marcha desde nuestros consultores, de todo nuestro equipo que trabaja, porque hoy ya estamos en la etapa de inversión en infraestructura que en el nuevo escenario nacional hay que generarla y va a ocurrir a partir del sector privado, así que todo el equipo está con reuniones permanentes y buscando trabajar cuanto antes los pliegos licitatorios y que ya las obras complementarias a la estación ferroviaria, al desvío, a todo lo que ya existe, ocurran y el centro de servicios empiece cuanto antes ya a expandir no solo nuestro comercio nacional, sino también todos los intercambios de comercio exterior que tienen que hacerse. También Aduana es un actor fundamental que participa, porque esto va a ser también un puerto seco, tenemos reuniones con Zona Franca, estamos trabajando desde el Comité de Vigilancia hasta la generación de mayores y mejores depósitos fiscales. Les digo, es un proyecto realmente integral que va a expandir sus efectos positivos, insisto, en toda la región, le dirían casi que me animo en Sudamérica.